Bueno y para completar este bloque de mucha intensidad política voy a terminar con mi comentario titulado los funcionarios que no funcionan son Cristina Fernández de Kirchner y Kicillof precisamente vamos a salir por unos segundos de la coyuntura desde que asumió Alberto Fernández la vicepresidenta y sus discípulos se colocaron en el lugar de auditores como si no formaran parte del gobierno, como si no formaran parte del oficialismo medio loco ¿no? sin embargo la pura verdad es la contraria los funcionarios que no funcionan son ellos, Cristina y Axel Kicillof porque las grandes decisiones que tomaron en su momento desde que asumieron ahora y las que alientan cuando gobernaban antes y ahora mismo fueron y son las que llevaron y siguen llevando a la Argentina directo al fracaso para hablar de ejemplos concretos pertenecientes al pasado reciente el pago anticipado y plata en mano al Club de París la reestatización de YPF y la apuesta al dólar futuro en la última etapa del segundo gobierno de Cristina le hicieron perder al Estado en un cálculo conservador más de 5.000 millones de dólares repito, más de 5.000 millones de dólares eso sin mencionar los estrepitosos fracasos en los que terminaron la devaluación de Kicillof de 2014 la política de control de precios y la decisión de dejar de medir y publicar la estadística de la pobreza también con la firma de Kicillof para volver al presente basta con detenerse en el desastre que está resultando el actual control de precios la cuarentena eterna y el congelamiento de la tarifa lo que provoca más recesión, más inflación, más pobreza y récord de la tasa de desinversión tiene razón Fernando González nuestro colega cuando escribe hoy en su columna del diario La Nación Cristina y Axel se tienen admiración mutua porque parecen separados al nacer o como diría Minona Flora dan la sensación de que fueron cortados con una misma tijera necios, negadores, gritones siempre dispuestos a ver la paja en el ojo ajeno antes que la viga en el propio andan por la vida moviéndose como si todos los argentinos tuviésemos que agradecer su existencia como buenos negadores que son puede que terminen sus días convencidos de que su mayor error no fueron los desastres que provocaron a la vista de todos sino al no haber profundizado el modelo por eso es indispensable que la oposición reaccione y encuentre una fórmula para ganar las próximas elecciones basta con salir a la calle y mirar alrededor para comprobar el desastre que vienen haciendo desde 2007 hasta ahora solo interrumpido por los cuatro años de Macri y María Eugenia Vidal también fallidos pero a quienes no dejaron de hostigar desde el día en que asumieron hasta el día en que se fueron